Al final, Concha Velasco se ha llevado el premio Iris por su papel en Gran Hotel, y tú lo has recogido. Sí, me pidió ella porque está en el Festival de Mérida, que estrenan allí. Me pidió que le recogiera el premio por ser su hijo en la serie, me hizo muchísima ilusión. Le estoy súper agradecido, y bueno, en realidad súper agradecido de trabajar con ella, de aprender de ella, de verla cada día que tengo que grabar con ella, cómo trabaja, en realidad. ¿Qué supone para ti participar en una serie con una crítica y una audiencia tan buena? Pues está suponiendo mucho a nivel laboral y a nivel personal también. Yo vivía en Barcelona, me tuve que mudar aquí a Madrid, ahora vivo aquí en Madrid, y a nivel más laboral es la primera serie con un personaje con recorrido. No sé, yo creo que si esto fuera tirar un dardo, es dar en el centro. No, yo estoy encantadísimo y viviendo cada momento, cada instante, súper al límite. En el último capítulo de la serie, tu personaje cayó al suelo electrocutado. ¿Será ese su final? Bueno, ese capítulo, qué puedo deciros, qué puedo deciros que ya no se ve. Hombre, yo os puedo decir que yo tengo ganas de dar guerra. Lo que pasa es que termino un poco perjudicado, ya veremos. ¿Cómo se presenta la nueva temporada? ¿Hay algo que nos puedas adelantar? La segunda temporada vale la pena verla, vale la pena verla, al margen de Andrés, pero vale mucho la pena verla y creo que es como que esta segunda temporada está incluso más arriba que la segunda. ¿Qué supone rodar en unos exteriores como los de Santander? Bueno, Santander, increíble, increíble. Es que es un paraíso, es un pequeño paraíso allí en el Cantábrico. Fantástico, fantástico. Y además la gente de allí está encantadísima de que vayamos. No sé, es un placer. La afluencia de curiosos cada vez es mayor. ¿Se complica mucho el rodaje fuera de plató? Bueno, la verdad es que igual la gente del equipo te diría que sí, porque ellos tienen que parar coches, tienen que parar a la gente y tal. Claro, nosotros a veces no nos enteramos de todo. Es un placer realmente. La gente está entregada, los conductores mismos que nos llevan del hotel al Palacio de la Magdalena, pues están encantados también cuando vamos. Yo la verdad es que noto que somos muy bien recibidos allí. ¿Cómo llevas el tema de la popularidad? Pues de momento tranquilo, tranquilo. Y bien, supongo que también se debe notar el hecho de cuando la serie está en antena y cuando no, porque la gente supongo que tiene más cerca el referente, pero muy tranquilo y de momento la gente que se ha acercado, pues muy respetuosa y muy amable. Muy bien. ¿Te sueles meter en internet para saber lo que dicen de ti? No habitualmente. Alguna vez igual lo habré hecho, pero no habitualmente. ¿Qué les dirías a los seguidores de Gran Hotel y especialmente a los de tu personaje Andrés? Bueno, que tengan esperanza. Que tengan esperanza como yo la tengo. Y para los de la serie, pues que esta segunda temporada viene cargadita de muchas cosas y además muy bonitas como están hiladas. Gracias por ver el video.